Este jueves, Howard Cotto, director de la PNC, confirmó la captura del alcalde de San Antonio La Cruz de Chalatenango, Lucio Edwin Flores, por los delitos de narcotráfico y trata de personas. Este procedimiento que estamos realizando en este momento, lo realizamos con dos unidades. Uno, con la división antinarcóticos, porque ellos están involucrados en un caso de compra y distribución de droga, y el otro caso lo lleva la división transnacional de la Policía Nacional Civil, por un caso de tráfico de personas a nivel internacional. Pero sí, él tiene una participación activa, incluso el procedimiento incluye un allanamiento en la alcaldía, porque tenemos información que desde la alcaldía misma se hacía el proceso de distribución de droga. Las personas que han sido detenidas están relacionadas directamente con el objetivo principal, que es el señor Lucio Ayala, porque son colaboradores de él con respecto al delito de tráfico de droga. Flores, según el escrutinio preliminar del Tribunal Supremo Electoral de las pasadas elecciones del 4 de marzo, resultó reelecto al cargo bajo la bandera del Partido Arena. Mientras que el presidente del Partido Arena, Mauricio Interiano, dijo que deja el caso en mano de las autoridades, pero que eso opaca los grandes resultados obtenidos en las elecciones. A ver, claro, siempre que pasa algo como esto nos preocupa y nos afecta como partido, pero tenemos que dejar que las instituciones también funcionen y ver, porque hemos tenido casos que también ha habido acusaciones que no han llegado a condenas y por eso también tenemos que ser justos y respetuosos de todo proceso. En este caso tenemos poca información todavía de cómo va la investigación, más lo que ha salido en los medios y es lo que estaremos investigando en los próximos días. El alcalde tiene antecedentes de lesiones culposas, tráfico de personas, amenazas y tenencia, portación y conducción ilegal de arma de fuego. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprinzagrafica.com.